El artista más nominado a los Latin Grammys, el compositor del año, no, no es Alejandro Sanz, ni Jorge Drexler, ni Cani García, ni Marisa Monchi, ni Carla Morrison, ni Pablo Alborán, es Bad Bunny. Primero fue Bad Bunny y ahora Tokisha, en la competencia de malhablados, soeces y escatológicos, lo cual es programado por la industria de la radio, streaming, exaltado por las sociedades autorales, hasta obtener estatus por parte de la Academia Latina de la Grabación, que propende por la excelencia en el arte de hacer música. Recuerdo mi infancia y el concurso de groserías e insultos explícitos sobre la sexualidad que hacíamos. Eran pasados de tono. Lo que nunca imaginé es que ese tipo de groserías iban a ser material para hacer canciones en el siglo XXI y que sus autores serían aplaudidos, celebrados y ganarían premios de calidad artística. La energía sexual es la energía más poderosa del universo. Desde la antigüedad, se le llama la Kundalini, Chi, Ki, Prana. Impulsa la multiplicación y crecimiento de las especies, de las estrellas, de los planetas, de los grandes y pequeños proyectos. Da vida a las ideas. La esencia masculina es un rayo que penetra el océano de la esencia femenina para crear desde una vida hasta sanar enfermedades y restituir al cuerpo. Los chakras son el conducto de esa energía. El acto sexual no es lo que escandaliza. Todos sabemos que cuando Elvis movió la pelvis, se rompieron barreras y tabúes sobre la sexualidad en el escenario. A propósito, vean la película. También sabemos que toda la música tiene carga erótica. Pero es que el reggaetón es pornografía. Y la pornografía produce soledad en el alma. Me puse a escuchar y a ver tus éxitos. Benito. Sí, nombre real de Bad Bunny. No voy a poner ninguna imagen para que no digan que uso tu material. Eso sí, una vez te entrevisté. O dos. En Titi me preguntó, si tengo muchas novias, dices, a todas ya les metí. Pero no puedes enamorarte porque no confías. Claro, querido. Si tú estás en esa frecuencia, eso es lo que vas a traer. En el video de Si veo a tu mamá, sugieres que la solución a la depresión es escuchar tu música. Tu carácter pisciano, eres de signo Pisces, te hace brotar un profundo romanticismo en varios momentos de tus canciones. Por ejemplo, en Ojitos Lindos, dices, le hablo a Dios y mi respuesta eres tú. En Yonaguni, dices, por ti cojo un vuelo. Pero luego te tiras para el otro extremo y exudas un, pero dos tragos y me la saco y me pongo bellaco. Algo así. Entendí la dinámica. Escandalizas, calientas a las chicas y los chicos e in between, porque también es parte de la agenda de estrellas como tú, y luego les cantas algo que conmueva. Leía unos comentarios de tus fans. Bad Bunny es un sentimiento, felicidad, tristeza, nostalgia, ganas de empedarse. Gracias por existir. A mí me da dolor tu música, me bajonea. Las secuencias utilizadas en tu música me ponen pesado. Me dejan un sabor que solo libros como La insoportable levedad del ser de mi lancondera pueden dejarme. Y pensar que esta es la vibración en la que millones que están escuchando tu música están experimentando en este momento. Mi mundo está jodido y yo me siento perfecto, dices en efecto. Eres bueno para la rima y te admiro porque eres osado. Calculas milimétricamente las letras de sutiles y románticas a vulgares y explícitas como si fueras un malabarista. Movilizas las masas a tu antojo. Llenas los estadios con sold out. Conviertes en fans a muchos de tus haters. Has adoptado conciencia social sobre temas vigentes, especialmente de tu tierra bendita, Puerto Rico. Eres un héroe nacional, un ídolo. Estás destinado a ser una estrella y a brillar. Pero recuerda, el tamaño de tu luz es igual al tamaño de tu oscuridad. Soy grosero, soy sincero, dices. Tienes a todo el planeta vociferando todas las vulgaridades más gráficas y altisonantes que se usan en tu bella isla. Tierra que amo y donde tengo muchos vínculos. La pregunta que yo te hago, Benito, es. ¿Gana Puerto Rico con tu música? ¿Gana la juventud cuando fomentas sexo y vicios? ¿Gana la humanidad? ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿El de alguien que alguna vez hurgó en las miserias del mundo para fomentar la objetivización de la mujer, una más, una menos, dentro de un bacanal llamado el VIP, transpirando prendas de lujo y durmiendo en lechos suntuosos? ¿Crees que te van a recordar como a la grandiosa poetisa puertorriqueña Julia de Burgos? Seguramente te conforma pensar que puedes hacer obras benéficas que mitiguen el daño que haces. O resuelva lo que los políticos omiten hacer y que tanto te preocupa. Se nos ha negado pensar. Se nos ha negado sentir en esta era. El ser humano no se permite sentir dolor, porque para eso el sistema o establishment te proporciona licor, hierba y reggaetón para escapar. Y tú lo reafirmas diciendo, para no pensar en ti, tengo que fumar. No tengo la solución para los problemas del mundo, pero déjame hacerme millonario mientras tanto. Ese parece que fuera el lema de los reggaetoneros. Para terminar, usaré una de tus frases del tema, ella es callaíta, pero agregaré esto. La humanidad no era así. No sé quién la dañó. Te abrazo.